El podio para Eva Salazar, esta es una de nuestras becarias en nuestra Escuela de Periodismo. De esta manera lo vamos a hacer. Don Andrés, que está dirigiéndose aquí en estos momentos, es el miembro más antiguo del Congreso Indigenista en México. Él fundó esta organización con la comandante Ramona y los Zapatistas y representantes de 56 grupos étnicos en México. Y hay una tradición llamada el bastón o el cane, no en todos, pero en casi todas las etnias en México. Y lo que don Andrés quisiera hacer es darle a cada quien la bienvenida y pedirles que ya que han escuchado de los jóvenes del micrófono, la manera en que lo haremos es que Eva, que ha estado investigando y está entrevistando a la vida de don Andrés, que fue así, que nació en 1910 en el año de la Revolución. Ella lo va a presentar y después nos vamos a ir todos juntos. Y les voy a tratar de pedir eficacia conforme caminemos todos y entraremos por la puerta de la universidad para darle la bienvenida a don Andrés. Y él les va a ir pasando el bastón de mano en mano. Y cuando esté en sus manos, díganos quién es usted, de dónde viene y cualquier otra cosa que usted sienta que tenga en el corazón para compartir con nosotros, que está brindándole luz a este evento que tenemos aquí, que todos aquí podrán manifestarse, todos tienen una voz y nuestros reporteros y los periodistas estarán ahí para captar todo este sentimiento. Y permítame presentarle a nuestras becarias de Alburquerque, Nueva México, que es la señorita Eva Salazar. Es un honor para mí presentar a este gran hombre que nació en San Bartolo, Aguascalientes, en el estado de Guanajuato, en 1910, durante la revolución de la revolución. Él ha sido un witness de muchos historias. Él es 93 años y fue un revocionario de la primera línea. En realidad, en los últimos 40 años, él fue en charge de un comandante que tomó lugar a todo en México. Él es un miembro de los fundadores de la Comunidad de México, junto con el comandante Ramona de la Arme del Zapatista. Su vida está concentrada para obtener un mundo mejor y un mundo justo, asociado, a fair world. Y él tiene un objetivo. Él quiere transmitir su poder a las nuevas generaciones. Y por eso, quiero agradecerles a todos ustedes, por su atención, para escuchar a estos grandes hombres Don Andrés Vázquez de Santiago. Y ahora, creo que todos debemos de irnos hasta la entrada de la universidad para poder ir pasando el bastón. Pueden ser tan amables de dejar sus receptores de la traducción.